Fueron seis días al garete, sin máquinas y sin equipo de comunicación, que culminaron con este instante cuando la tripulación de la nave Antonio de la empresa Transportes Marítimos Cochifas de Portomón, logra ubicar la embarcación con siete tripulantes. La lancha motor José Antonio se encontraba a 120 millas náuticas de Valparaíso, cuando surgieron los problemas en medio de fuertes oleajes y por ende, difícil condición náutica. Tras fijar un punto de búsqueda, la nave llamada al rescate logró llegar al sector donde estaba la embarcación, instante que también quedó grabado en la comunicación y diálogos que se escucha en medio de la noche. Aquí Motonave Antonio ya liberado a Noembertango, confirmamos el encuentro de Lima-Mike-José Antonio, acaban de tirar la bengala, por lo tanto damos por hecho de que son ellos. Vamos a proceder a acercarnos al máximo para poder obtener un contacto radial o verbal y verificar en qué condiciones se encuentran. La lancha motor fue remolcada y sus siete tripulantes resultaron afortunadamente sin problemas de salud, quienes, como se escuchará en el audio ambiente, agradecían a la tripulación de la nave Antonio. Con su señora, la señora Alejandra, para que le cuento lo contenta que se encontraba, así que ella se va a encargar de comunicar al resto de las personas. Y también me comuniqué con el armador, el cual también está al tanto de la situación. Su señora me encarga de que una vez que tenga cobertura telefónica, que esto va a ser durante la noche, porque aquí es imposible, se contacte urgente con ella, por favor. Le va a dar un tirón de oreja. Ya, más que agradecido, más que agradecido, no está de madre, agarrando cobertura, bueno, siempre al tiro va a llamar para la casa. Al tiro ya va a llamar para la casa, así que más que agradecido, por lo menos ya está al tanto ahí, y cuando llegamos al pana igual yo voy a comunicar al tiro, un amigo comunicó por satelital también. Gracias a todos los que habíamos estado en pana, 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 que es como seis días atrás, seis, siete días atrás, una cosa así cambia. Oh, bastante día llevan ya, bastante día. Bueno, dar gracias a Dios que nos acompañó y pudimos encontrarlo. Más que agradecido, capitán, más que agradecido, la gracia al señor ya. En el momento que los vimos ahí se las vimos al tiro y más que agradecida, por todas las gestiones, por todas las gestiones, por la comunicación y por la tener la voluntad de ir los cargas, así que va a bastar por unos días igual. La lancha motor José Antonio había zarpado desde el EBU hacía una semana y su tripulación logró soportar seis días en medio de difíciles condiciones climáticas.